Una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad es la avenida Madera. Es por eso que el programa de Voz Directa ha dedicado esta media hora a la historia de esta avenida tan trascendente para nosotros. ¿Qué les parece si comienzamos con la entrevista de la maestra María Teresa Martínez Peñadoca y después del fotógrafo José Antonio Romi? ¿Qué les parece si comienzan? Después de conocer la historia de la avenida Madero en voz de la maestra María Teresa Martínez Peñalosa y también del fotógrafo José Antonio Romi, yo me despido deseándoles que pasen un buen fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.